Glorifique el nombre de Dios. Amén. Sabemos de que Dios es fiel. Y que para siempre es su misericordia. Aun en medio de cualquier circunstancia. Aun en medio de cualquier problema. De cualquier cosa que tú te puedas mover. O de cualquier cosa que nosotros estemos pasando. Él es fiel. Dígame, amado hermano. Él es fiel. Él es fiel. Independientemente de lo que estemos viviendo. Su fidelidad es incomparable. Él nunca nos ha dejado. Y nunca nos va a dejar. Siempre va a estar con nosotros. Siempre va a estar con nosotros. Conociéndonos. Dándonos más de su presencia, de su amor. De su fidelidad. ¿Cuántos necesitados están aquí? De la presencia de Dios. Del Espíritu Santo de Dios. Anhelamos más de su presencia. ¿Sí o no? ¿Cuántos anhelan más de la presencia de Dios? ¿Cuántos anhelan más de la presencia de Dios? Él es fiel. Él es fiel. ¿Amén? ¿Amén? Vaya conmigo a Hechos capítulo 16. Let's go to the book of Acts chapter 17. Hechos capítulo 16. En el versículo 25. Cuando usted lo tenga me dice amén. When you have a say amen. Hechos capítulo 16. Acts 17. Verso 25. Verse 25. ¿Cuántos los tienen listos? Si no trajo Biblia. Búsquenla en su teléfono. Que ahí tiene que estar. ¿Sí o no? Y si no la ha descargado. Descárguenla. Y si no la ha descargado. Descárguenla. Pero hoy no hay excusa. Acts 17. Hoy no hay excusa. Hoy podemos tener la Biblia en el teléfono. O en un papel. Hechos capítulo 16. Verso 25. Y dice la escritura así. Pero a medianoche. Orando Pablo y Sila. Cantaban himnos a Dios. Y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente. Un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel. Se sacudían. Y al instante. Se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos. Se soltaron. Despertando el carcelero. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel. Sacó la espada. Y se iba a matar. Pensando que los presos. Habían huido. El jailer woke up. Y cuando él ve que las puertas abrieron. Él dio su espada. Y se iba a matar. Porque él pensaba que los presos. Habían huido. ¿Cuántos están aquí? Sabemos que Pablo. Se dejaba dirigir por el Espíritu Santo. Él es el que lo direccionaba. Y sabemos que el apóstol Pablo. Había sido enviado tal vez a ese lugar. Había sido enviado a ese lugar. Para predicar las buenas nuevas de salvación. Para predicar lo que el Señor. Lo había mandado a hacer. ¿Cuántos están aquí? Pablo se dejaba guiar por el Espíritu Santo. En el mismo versículo. Dice la Escritura. O en el mismo capítulo. Dice la Biblia que se le presentó. O tuvo la visión. De aquel varón de Macedonia. Que lo estaba direccionando al Espíritu Santo. Que se fuera a esa región. A predicar la Escritura. A predicar el Evangelio de la salvación. ¿Cuántos quieren predicar el Evangelio, amado? Este año vamos a hacer cosas locas, amado. A todos los evangelistas me los voy a llevar a la calle. Ahí quiero verlos predicar. Ahí donde quiero que prediquen. No en el altar. No aquí. Los quiero ver en la calle predicando. Amados hermanos, tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar listos. Para predicar el Evangelio. Para llevar el Evangelio a toda criatura. Cuando lo necesiten. Donde quiera que vayamos. Tenemos que predicar el Evangelio. Y llevar las buenas de salvación. No importando lo que vaya a pasar. No importando lo que te vaya a pasar, amado hermano. ¿Usted está aquí o no? Entonces Pablo y Sila. Están en una persecución. Y porque empezaron a compartir la palabra. Y porque empezaron a hablar de lo que tenían que estar hablando. Y empezaron a compartir la palabra. Y estaban predicando. Dice la Escritura que los conocían. Como los trastornadores. ¿Hay alguien aquí o no? Como los trastornadores. Que estaban trastornando, amado hermano. Que estaban trastornando la ciudad. Que estaban trastornando la ciudad. Que estaban trastornando la ciudad. Eran personas que predicaban el Evangelio. Que iban por todos lados. A compartiendo el Evangelio. Hablando de lo que Cristo había hecho en ellos. Pablo antes era Saulo. El asesino de la iglesia. El que mataba a la iglesia. El que destruía todo. Pero cuando él tuvo un encuentro con Dios. Cuando Jesucristo se le presentó y le dijo. Saulo. Saulo. ¿Por qué me persigues? Y tuvo el encuentro y Dios le cambió. ¿Usted ha escuchado la historia o no? Que entró a Damasco. Y estuvo ahí hasta que llegó el profeta Ananias. A orar por él. Y se le abrieron los ojos. Y se desató el ministerio de Pablo. ¿Sí o no? Cuando tú tienes un encuentro con Jehová. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Los huesos te van a temblar. Tu corazón te va a palpitar. Tu pensamiento va a empezar a direccionarse. A querer hacer la obra de Dios. Hay mucha gente, amado hermano. Que no están haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Que no están compartiendo el Evangelio. Necesitamos predicar el Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. A donde quiera que tú vayas. Necesitas ser un embajador del reino. Ustedes tienen que ser un embajador del reino. Nosotros pertenecemos al rey de reyes. Al reino más grande que existe, amado hermano. Adore a Dios. Glorifique su nombre. No hay nadie como Él. Necesitamos predicar el Evangelio. Ya deje de tanta teología. Ya deje de tantos pensamientos. Ya deje de tantos conocimientos en su mente. Y no poder predicar nada. Necesitamos predicar el Evangelio. Y con poder. No con tantas palabrerías. Como dijo Pablo. Yo vine con ustedes a demostrar el poder. Y no palabrerías. Amado hermano. Ya tenemos que cansarnos. De tantas palabras. De tantas palabras. De tantas palabras. Y no hay nada que se pueda mover. No se cambia. Pero ni tu corazón se está cambiando. Tanto conocimiento. Y no se está cambiando ni el corazón. Necesitamos cambiar. Necesitamos algo. Amado hermano. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Que entre a tus huesos. Que entre a tus venas. Que entre a tu corazón. Para que pueda cambiar nuestras vidas. Para que pueda cambiar nuestros corazones. Y nuestros pensamientos. Para ser unos trastornadores del cielo. Para ser unos trastornadores de la tierra. ¿Usted está aquí o no? Amado hermano. Adore a Dios. Que usted no es cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa. Amado hermano. Pertenecemos a un reino fuerte. Pertenecemos a un reino. Que no ha perdido en una batalla. Pertenecemos a un reino. Que tenemos un ejército. Que compite. Nuestras armas. No son carnales. Sino que espirituales. Nuestras armas de nuestra milicia. Son espirituales. Para destruir. Todo altivez. Para destruir. Todo espíritu inmundo. Para destruir toda enfermedad. Para destruir toda dolencia. Amado hermano. Tenemos que entender. La capacidad de pensamiento. Que estuvo Pablo. Aquí sentado. Aquí en este lugar. No hay nadie más. No hay nadie mejor. Que tenía más conocimiento. Que el apóstol Pablo. Pablo tenía mucho conocimiento. Fue estudiado en la mejor escuela. Era fariseo de fariseo. Conforme a la ley. Amado hermano. Pablo era cualquier cosa. Era alguien que impactaba. Aún cuando estaba con los judíos. O con los fariseos. Predicando la ley. Matando a los hijos de Dios. Él no vendía nada. Él demostraba lo que tenía que demostrar. ¿Usted está aquí o no? Pablo no era cualquier cosa. ¿Y cómo es posible? Que la Biblia dice. Que mayores cosas. Que las que Cristo hizo. Nosotros vamos a hacer. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Comiéndolos los unos a los otros. Comiéndolos los unos a los otros. Pensando en cosas. Que no tenemos que estar pensando. Tenemos que conectarnos. Y ser trastornadores. Amado hermano. ¿Hay alguien aquí vivo o no? Tenemos que predicar el evangelio. En todo tiempo. Amado hermano. Donde quiera que tú vayas. Tienes que predicar el evangelio. Con tu ejemplo. Con tu testimonio. Con tus palabras. La escritura. Llevar el evangelio. Pablo y Sila. Los conocían como los trastornadores. Los conocían como un trastornador. Que andaban. Revoltigeando todo. Amado hermano. La Biblia dice. Que cuando Pablo llega a Grecia. Le pregunta. ¿Y usted qué es lo que estás predicando? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Y como Pablo dijo. A los judíos. Me hago judío. Y a los gentiles. Me hago gentiles. Hay gente queriendo ser judía. Y son gentiles. Hay otros que quieren ser. Amado hermano. ¿Hay alguien aquí o no? ¿Hay alguien aquí? Hay alguien. La gente está cruzada. Pablo le dice. Yo les predico. Al Dios. No conocido. Que tienen en ese altar ahí. Adore a Dios. Adore a Dios. Tenemos que predicar el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? La gran comisión. ¿Dónde se quedó? La gran comisión. ¿Se quedó como Pedro? ¿Sólo los judíos? ¿Sólo los judíos? ¿Sólo los judíos? ¿Sólo tu mente? ¿Sólo tu pensamiento? ¿Sólo tu corazón? ¿Tú mismo te andas predicando? ¿Y reprendiéndote en cada segundo? ¿En cada momento? ¿Por qué estás pecando? ¿Por qué estás fallando? ¿Por qué tú mismo te estás predicando? ¿Qué amado hermano? Ya tenemos que. Dice la Biblia. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Olvídate del pasado. Olvídate del pasado. Amado hermano. Dice que Él agarra el pecado. Y lo abierta a las profundidades. Y tú todavía viviendo en el pasado. ¿Cómo es posible? Predicándote tú mismo. Tenemos que predicar allá afuera. Pablo y Silas estaban trastornando esa ciudad. Estaban ahí predicando el reino de Dios. Cuando una muchacha se presentó. Cuando una muchacha con un espíritu de adivinación se presentó. Y todo lo que ella decía era verdad. Ellos son los hijos del Dios viviente. Todos los que ellos decían. Grandes siervos de Dios. Todo lo que ella decía era verdad. ¿Usted está aquí o no? Pero tenía un espíritu de adivinación. Y cuando Pablo dijo. Cuando Pablo echó fuera ese espíritu de adivinación. Fue que fueron a caer a la cárcel. Adoré a Dios. Hay gente que no predica. Y no abre su boca por temor. Por miedo. Porque no quieren aguantar las consecuencias. ¿Usted está aquí o no? Tenemos que predicar el evangelio. No importa a donde quiera que tú estés. No importa a donde quiera que tú vayas. Tenemos que predicar el evangelio. Amado hermano. Deberíamos de estar agradecidos con Dios. Deberíamos de estar agradecidos con Dios. Que Él te escogió a ti. Y me escogió a mí. Para llevar las buenas nuevas de salvación. Porque si Él quiere ahorita. Hace descender los millares y millares de ángeles. Y toda la tierra se tiene que. Toda la tierra se tiene que aceptar. Que Él. Que Jesucristo es el Hijo del Dios. Para Dios no hay nada imposible. Él quisiera desatar a los ángeles. Los querubines. Los arcángeles. Los principados. Las hueses. Si Él quiere desatar. Todo amado hermano. Todas las criaturas que Él tiene. Lo que sostiene el sistema solar. Lo que sostiene el aire. Lo que es todo. Si Él lo quiere. Aún los demonios encarcelados. Si Él lo quiere los desatan. Para que entienda la humanidad. Que Él es el poder. Él es la gloria. Por los siglos de los siglos. Deberíamos de estar agradecidos. Que Dios te escogió a ti. Y me escogió a mí. Para llevar las buenas nuevas de salvación. Pero estamos tan ocupados. Con nuestros pensamientos. Estamos tan ocupados. Con nuestras necesidades. Que se nos olvida. Se nos está olvidando predicar el Evangelio. Gloria a Dios. ¿Qué está pasando con ustedes? Necesitan otra pandemia. Necesitan otro COVID-19. Necesitan el temblor de California. Necesitan que se prendan los fuegos. ¿Qué es lo que está pasando? Necesitas un cáncer en tu cuerpo. ¿Qué es lo que quieres? Para entender que hay que predicar el Evangelio. ¿Desde aquí o no? Hay muchas veces que Dios lo va a hacer. Si Él lo quiere, Él lo hace. ¿Sí o no? La Biblia dice que Dios le puso a alguien un espíritu que lo atormentaba. Dios tiene poder para hacerlo. Dios tiene poder para hacerlo. ¿Sí, hermano? Sí. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Tenemos que predicar el Evangelio. No nos podemos quedar así de brazos cruzados, tranquilitos, sentados. Madre, hermano, me gustaría, me hubiera gustado que en las reglas para entrar al cielo fuera una de las predicaciones. ¿Usted está aquí o no? La Biblia dice, si santidad no hay que ver a Dios y muchas cosas más que se necesitan para entrar al cielo. Pero me hubiera gustado que en la Biblia dijera, todo aquel que no predique el Evangelio no va a entrar al reino de los cielos. Todo aquel que no predique el Evangelio no va a entrar al reino de los cielos. Me gustaría, pero Dios es tan misericordioso que no lo puso. Bueno, Dios es grande. A Pablo y a Sila, predicar el Evangelio lo llevó a la cárcel. Tú con un dolor de pelo te estás llorando, amado hermano. ¿Qué está pasando? Amado hermano, con una mala cara que te hicieron, te estás muriendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estaban a punto de ser azotados. Estaban a punto de ser azotados. ¿Qué descanso? Amado hermano, tenemos que resucitar. Hay mucha gente que está con los ojos abiertos pero están muertos. Hay que resucitar, amado hermano. Hay que resucitar. Necesitamos resucitar. Espíritu Santo. Necesitamos resucitar. Ya olvídate de las cosas, amado hermano. Un cuerpo sin tomar agua aguanta muchos días. No te vas a morir, no te vas a morir. Un cuerpo sin comer no aguanta muchos días. No te vas a morir. Entonces, ¿por qué no ayunamos? ¿Por qué no buscamos a Dios? ¿Por qué no hacemos algo que impacte el mundo espiritual? ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Cuándo te vas a despertar? La Biblia dice, la Escritura nos enseña que todo aquel que clama dice si mi pueblo se humillare y embocara mi nombre yo voy a sanar la tierra. Yo voy a sanar todo. Voy a sanar el agua. Voy a sanar todo. Voy a bendecirte. Voy a hacer esto. Si mi pueblo se humillare. Pero, amado hermano, no nos podemos humillar. Tenemos que hacer algo, iglesia. La iglesia tiene que despertar mucha religiosidad, mucha regla, mucho esto, mucho lo otro, mucho aquí, mucho libertinaje, mucha payasada por todos lados. Tenemos que resucitar, iglesia. Y predicar el Evangelio. Que lo que Dios te ha dado es poder. Poder. Dice la Escritura que Jesucristo salió en el poder, en el poder, en el poder del desierto. Salió en el poder. Y esa palabra significa dunamis. Explosión, dinamismo. Algo grande. Que es lo que está dentro de ti, amado hermano. Está el poder del Espíritu Santo. Está el poder del Espíritu Santo. Está el poder del Espíritu Santo. Él intercede por ti. Él va a recordarte cuando tú menos no te recuerdes. Él pone el querer como el hacer. Él te da la sabiduría. Él te da el conocimiento. Él activa los dones. Él es el que hace los milagros. Es la manifestación de Dios en la tierra. Amado hermano, ¿qué es lo que tú estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué te caiga un meteorito en la casa? ¿Qué? Necesitamos reaccionar. Necesitamos reaccionar. Hay dos cosas que matan al Evangelio. O a los hijos de Dios. Número uno. Aquellos que no quieren buscar a Dios para nada. Que están más fríos que Alaska. Que allá, el puño de hielo que allá. Están más fríos que otras cosas. Y número dos. Aquellos que se creen más calientes que la Patagonia. Aquellos que piensan que ya están más llenos que a saber qué. Ay, que yo ya oré cinco horas. ¿Qué está pasando? Tiene que haber una necesidad dentro de nosotros. Yo le decía a alguien hoy. Le decía yo a alguien hoy. El ser humano tiene algo que nadie lo puede llenar. Hoy que salimos con las hermanas ahí a compartir. Yo le decía a alguien el ser humano tiene algo que nadie lo puede llenar. Ni tu vicio ni tu dinero ni tu carro ni tu cara bonita ni tu cuerpo ni lo que tú quieras no te va a llenar nada. El único que lo llena es el poder del Espíritu Santo. El único que lo llena es el Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos algo. Hay un vacío en tu ser. Hay un vacío en tu ser que el único que lo llena es el Espíritu Santo. Y si tú te estás sintiendo vacío es porque no estás buscando al Espíritu Santo. Es porque no te estás conectando con Él. ¿Sí, amado hermano? Estás buscando sacrificaciones o sentirte bien en otras cosas. Estoy contento, el gozo. ¿Qué gozo, amado hermano? Ese es pasajero. El gozo del Señor tenemos que buscar. ¿Usted está aquí o no? ¿Estás aquí? Bueno, por las redes sociales también escucho. Adore al Padre. Es necesario. Es necesario que prediquemos el Evangelio. Es necesario, amado hermano. No importa lo que pase. No importa lo que se esté moviendo. No importa la fama. No importa que te aplaudan. No importa que se levanten contra ti. No importa. Hay que predicar el Evangelio. Pablo y Sila se levantaron a predicar el Evangelio. Independientemente de lo que podía haber pasado. Lo único que Pablo tenía, lo único que Pablo quería era que el Espíritu Santo lo direccionara. Porque si donde lo llevaba el Espíritu Santo, donde lo llevaba el Espíritu Santo, aunque lo apiedraran, iba a resucitar. Aunque lo apiedraran, iba a resucitar. Hasta que el tiempo de él llegara. Hasta que su tiempo llegara, amado. Todo aquel que conoce de Dios y que tiene una relación con el Espíritu Santo, que tiene un conocimiento con Dios, tú tienes que tener claro que va a llegar un tiempo aquí entre el cielo y la tierra que te va a tocar morirte. Pero si tú conoces a Dios, Él te va a hacer sentir y Él te va a proteger y Él te va a cuidar para que se cumplan los días en la tierra, los días que se tienen que cumplir. Él lo va a hacer. Él nos va a ayudar para que los días se cumplan en la tierra. Para que los días, para que tú no mueras prematuro. Para que tú no mueras sin visión. Para que tú no mueras sin visión. Como aquel varón con pelo largo murió sin los ojos. Murió sin los ojos. Se lo quitaron por andar en dos aguas. Por tener un pie adentro y otro afuera. Sí, amado hermano. ¿Usted sabe de quién estoy hablando o no? Gloria a Dios. Necesitamos conectarnos con Dios. Necesitamos conectarnos con Dios. Yo le decía a una persona la gente se tiene que cansar de algo. Tiene que tomar una decisión. O quieren seguir con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. O quieren hacer un cambio y marcar la diferencia en la tierra. Y marcar la diferencia en la familia y marcar la diferencia en los amigos y marcar la diferencia en aquello que está a tu alrededor. Marcar una diferencia. Tienes que tomar una decisión de levantarte. Sí, amado hermano. Muchos de nosotros estamos haciendo otras cosas en vez de estarnos conectando en la palabra. De estarnos metiendo en la palabra. De estar buscando a Dios. De estar buscando la presencia de Jehová. Él es el único que te puede levantar. Y a Pablo y a Sila no le importó que lo metieran a la cárcel. Sí o no. En estos versículos, amado hermano, hay algo muy fuerte que el Señor me enseña. Y es que muchas personas quieren el de repente de Dios. Muchas personas quieren el de repente o muchas personas necesitan el de repente porque el de repente de Dios es mucha o es una gran bendición tanto para ti o para el que lo va a recibir. Hay muchas personas deseando el de repente y de repente dice la Escritura ¿sí o no? ¿Usted está aquí o no? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Cuántos quieren el de repente de Dios? Adore a Dios, amado hermano. Worship God, brother and sister. Bueno, en las redes sociales. En las redes sociales. ¿Cuántos quieren el de repente de Dios? Escríbame amén ahí porque aquí en la sala o las tengo preocupadas o no me están entendiendo. ¿Cuántos quieren el de repente de Dios? Necesitamos el de repente de Dios. Necesitamos el de repente de Dios, amado. Que venga a nuestras vidas. Que venga a nuestros corazones. Que venga a nuestra familia. ¿Cómo llega el de repente de Dios? ¿Cómo llega un de repente de Dios? ¿Cómo llega el de repente de Dios? ¿Sobre tu casa? ¿Sobre tu familia? ¿Sobre un hombre? ¿Sobre una mujer? ¿Cómo llega el de repente de Dios? Con oración y adoración. Con la oración y la adoración. ¿Si llamo a la hermana hasta aquí? ¿Ya se cansó de orar? ¿Ya se cansó de adorar? Tenemos que mantenernos orando. Tenemos que mantenernos orando. Tenemos que mantenernos orando. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Orar en todo tiempo. Clamando a Dios. Buscando a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré las cosas ocultas que tú no te conoces. Clama a mí y yo te enseñaré. Necesitamos orar. Necesitamos clamar. Necesitamos estar orando. No podemos parar de orar. Tú tienes que seguir orando. Tú tienes que tener una relación con Dios. En cada momento, en cada tiempo que tú te recuerdes de Dios. Tienes que orar con Él. Tienes que clamar con Él. Tienes que declararle palabras. Tienes que adorarle a Él. Decirle tú eres digno. No hay nadie como tú. Tu gloria, tu gloria. Tú eres digno, eres hermoso. Tú tienes que no puedes parar de adorarle amado hermano. El de repente de Dios viene en la oración. El de repente de Dios viene en la oración. Hay gente que no está orando. Hay gente que no está adorando. ¿Cómo quieres un de repente de Dios si no estás buscando la presencia de Dios? ¿Cómo quieres un de repente de Dios? Bueno, para aquellos que lo quieren. Porque hay unos cuantos que se conforman amado. Tenemos que orar y adorar a Dios. Glorificar su nombre. Dale toda la gloria a Él. Dale toda la honra a Él. Tú tienes que adorarle amado hermano. Tú tienes que buscarle a tiempo y fuera de tiempo en todo momento, en todo lugar. Tú tienes que orar y adorar a Dios. así es como viene el de repente de Dios. ¿Usted está aquí o no? ¿Cuántos están contentos? ¿Sigo o paro? Adore a Dios. Tengo que hacer algo para bajar las revoluciones porque los miro un poco asustado. Padre, ayúdanos, Señor. El de repente de Dios viene cuando tú oras y cuando tú le adoras y cuando tú le adoras. Esa es la clave, amado hermano. El de repente de Dios viene cuando tú oras y cuando tú le adoras el de repente de Dios es una bendición para tu vida. ¿Sí o no? El de repente de Dios es una bendición que Dios quiere hacer en ti. Ahora, póngame atención a esto. Ahora, hay personas que pueden estar a tu lado que el de repente de Dios para una persona sea un desastre o una pérdida. Pero sólo aquellos que están conectados con Dios van a entender cuál es el de repente de Dios. Porque el carcerero cuando vio lo que pasó quería matar. quería matarse. Quería quitarse la vida. ¿Usted está aquí o no? El de repente de Dios llega a la cárcel se desatan las cadenas se abren las puertas y es una bendición para Pablo y Sila y para todos los que están en la cárcel. Pero para el carcelero el de repente de Dios era un desastre para él. ¿Sabe por qué? Porque él estaba en la carne. Hay personas que no te van a entender amado hermano. Hay personas que no van a entender lo que Dios está haciendo contigo. Hay personas que están a la par tuya que no van a entender lo que está pasando contigo. Lo que Dios está haciendo en tu vida. Lo que Dios quiere direccionarte. Lo que Dios quiere hacer en tu casa en tu familia. No lo van a entender. No van a entender al de repente de Dios. Porque para ellos es un desastre. ¿Sí o no? ¿Usted está aquí o no? ¿Estás aquí? Hay personas que usted y yo tenemos que entender que tenemos que entender este detalle muy importante. Toda persona que está a la par tuya cuando Dios te está usando o cuando Dios está haciendo algo en tu vida y toda persona que no te apoya que no se alegra que a ti te esté yendo bien tienes que tener cuidado. tienes que tener cuidado porque ese tipo de persona le molesta todo. Todo lo que tú estás haciendo le puede molestar y lo que ellos van a terminar viendo es muerte porque de repente de Dios es una bendición para ti pero para ellos eso es un desastre porque quieren detenerte porque quieren amarrarte porque quieren atarte porque tienen envidia porque tienen celo porque son religiosos porque su mente no cabe otra cosa hermano usted me está escuchando o no el de repente de Dios sobre tu vida para ellos va a ser una tortura para ellos va a ser un desastre una muerte porque no van a entender lo que Dios está haciendo contigo así que tú quieres ser ese tipo de persona ten cuidado mejor seamos el otro tipo de persona el que nos gocemos el que nos alegremos cuando alguien le está yendo bien cuando Dios está levantando a alguien ponernos contentos ponernos gozosos porque todos aquellos que caminan en el espíritu entienden el espíritu si o no adore a Dios en todo llamado todos aquellos que caminan en el espíritu entienden el espíritu pero los que están en la carne amado hermano no van a entender nada no van a entender absolutamente nada cuanto quieren el de repente de Dios pero si tú no estás listo me gusta en inglés pero si tú no estás listo el de repente de Dios para ti puede ser un desastre puede ser un desastre como está tu corazón como están las intenciones porque tú haces las cosas porque tú das un paso porque tú estás viendo para allá porque tú estás transformando tu vida de otra forma que tú estás pensando que es lo que estás pensando tu corazón te sabes que el corazón piensa cuál es la intención de tu corazón por el cual estás caminando por el cual estás haciendo la cosa para que tú puedas poner una balanza y entender si el de repente es necesario para ti para entender si el de repente va a llegar a tu vida Pablo y Silas no eran cualquier cosa no era cualquier persona si me entiende tenía una intimidad con el maestro tenía una intimidad con el señor jesucristo no era cualquier amado hermano si usted me está entendiendo o no en la biblia yo sé que tal vez la palabra de repente no la vas a encontrar pero la mayoría de personas que recibieron una bendición de repente era porque tenían una conexión con Dios era porque tenían una conexión con Dios era porque querían algo de lo que él tenía era porque estaban esforzándose era porque querían pagar el precio era porque querían hacer algo extraordinario era porque no le importaba la crítica era porque no le importaba lo que iban a decir era porque no le importaba lo que la gente pensara no le importaba lo que la gente iba a hablar ellos querían arrebatar ellos querían el de repente ellos querían lo que el maestro tenía jesús hijo de david ten misericordia de mí yo quiero el de repente que tú tienes para que vengas sobre mi vida para que vengas sobre mi casa jesús hijo de david ten misericordia de mí si tan solo tocara el borde del manto del maestro yo sería sano yo sería sano amado hermano el de repente de dios llega sobre aquellas personas que anhelan algo de dios que quieren una conexión con dios que quieren conectarse con el espíritu santo que quieren sacar poder virtud salió de mí poder salió de mí maestro todo te toca no es que esta mujer me tocó diferente es que esta persona me tocó diferente tú quieres el de repente de dios amado hermano quieres el de repente de dios bueno con ese amén me voy el de repente de dios amado viene para aquellas personas que lo están anhelando que lo están buscando que están pagando el precio que no se han conformado ni con lo que no tienen ni con lo que tienen ador y a dios ese es un problema muy fuerte en el reino de dios hay gente que está conforme con lo que no tiene los dones no están activados los espirituales no están abiertos no conocen la voz del espíritu santo no sienten ni cosquillas no sienten ni dolor de estómago no se no sienten nada y están conforme y está aquel otro tipo de persona que tienen los dones activados que tienen esto que tienen lo otro y están conforme como es posible no te puedes conformar no nos pero nosotros no nos podemos conformar tenemos que buscar a Dios tenemos que clamar a él tenemos que buscar su presencia para que venga el de repente de Dios para que venga el de repente de Dios para que venga el de repente de Dios todos los que están sentados aquí posiblemente usted tenga curiosidad esta predica no fue planeada porque si yo le muestro cuando fue escrita hace un buen rato atrás el de repente de Dios todos están sentados aquí más de alguno tiene curiosidad pero la pantalla que está ahí es porque es un de repente de Dios es porque es un de repente de Dios y porque estamos clamándole a él y porque estamos buscando su presencia y porque estamos clamando por él aunque tu padre y tu madre te abandonar él te va a recoger con todo él es el dueño del oro y de la plata y él es el que tiene la capacidad para sostenerte para levantarte usted escuchándolo cuántos dormidos hay aquí adore a Dios amado hermano glorifique el nombre de Dios glorifique su nombre con Dios no hay pérdida no hay pérdida con Dios no hay pérdida con Dios no hay pérdida la Biblia dice que Jesucristo tenía unos amigos tenía una familia de amigos eran dos mujeres y un hombre y la Biblia me enseña a mí que las dos mujeres pensaban que había pérdida adoro al padre las dos mujeres pensaban que había pérdida porque su amigo no había llegado porque Cristo no llegó a tiempo las dos hermanas pensaban que había pérdida en la casa que se había muerto Lázaro que Lázaro ya apestaba que Lázaro estaba en el infierno que Lázaro estaba no sé a dónde la gente estaba pensando que había pérdida pero cuando Jesucristo entra cuando Jesucristo camina en él no hay pérdida en él hay victoria en él hay vida él es el camino la verdad y la vida nadie es mal padre si no es por él es la vida en él hay vida en cristo no hay pérdida amado hermano que es lo que tú te estás preocupando que está pasando en tu vida te estás estresando te estás muriendo en un vaso de agua cuando tienes aquel río de agua dentro de tu interior que fluye que da vida eterna adore a dios amado hermano porque estás triste sonría que cristo le ama hay que estar gozoso el gozo te pone más joven así que sonríale sonríale a su vecino la sonrisa te pone más joven tu rostro amado hermano póngase contento que en él no hay pérdida si tú te entregas a él no hay pérdida si tú lo buscas a él no hay pérdida si tú tienes una relación con él no hay pérdida si tú te conectas con él no hay pérdida aunque el mundo mire que las cosas están acabando que se están destruyendo tus familiares tus amigos la gente alrededor mire que te estás acabando que te estás muriendo que se está cayendo el mundo en mil pedazos para ti no hay pérdida porque Cristo está contigo porque Cristo camina contigo porque el rey de reyes y el señor del señor el alfa y el omega el principio y el fin el que no ha perdido una batalla está contigo está contigo está contigo está contigo adora a Dios glorifica su nombre amado hermano glorifica el nombre de Dios Dios es fiel Dios es grande no te quedes ahí como la como aquella mujer que volteó a ver para atrás toda estatua adora a Dios amado que yo no te estoy hablando de Facebook ni de Youtube no te estoy hablando del nombre de Jesucristo el que murió por ti por mí el que murió en la cruz y resucitó al tercer día y venció la muerte venció al infierno venció al diablo venció a todo mundo venció tu enfermedad venció tu tristeza venció tu dolor venció todo amado hermano de ese te estoy hablando de ese te estoy hablando del rey de reyes y el señor del señor el de repente de Jehová el de repente de Dios el de repente de Dios llega cuando tú menos lo esperas hay gente que está tan empapada pidiéndole a Dios deje que de repente Dios llegue que el de repente Dios va a llegar si tú le adoras y le adoras si tú le glorificas su nombre si tú caminas si tú das un paso si tú das un paso de fe si tú te atreves si tú tomas una decisión si tú haces algo amado hermano el de repente Dios va a llegar hay gente que está cansada como Ana tan cansada como Ana yo creo que dice la Biblia que todos los años subían todos los años subían imagino que ella hacía la misma oración oye mira Penina me está acabando la paciencia mira Penina lo que me está haciendo yo creo que Ana ya estaba cansada pero ella seguía orando y seguía orando como mucha gente que por aquí puede estar cansada ya es que yo he orado y no pasa nada es porque tu oración no ha pasado el techo la oración de Ana pasó el techo cuando Ana dijo te voy a entregar el hijo que tú me des te voy a entregar el hijo que tú me des cambió la oración señor dame un hijo para mí para quedármelo para guardármelo para esto para lo otro donde está toda la sabiduría que tú tienes ponla en práctica predica el evangelio madre hermano cuando Ana cambia la oración y dice señor dame un hijo que si tú me lo das te lo voy a entregar te lo voy a dar te lo voy a poner entonces Jehová dijo la oración ha cambiado el propósito ha cambiado los pensamientos del corazón ha cambiado la decisión ha cambiado soltémosle a un Samuel soltémosle a un profeta que en aquel tiempo no había voz de Dios en aquel tiempo no había voz de Dios los hijos de Lee estaban perdidos como mucha gente en las iglesias están perdidos como muchos ministros mucha religiosidad perdidos como los hijos de Lee en pecado amados hermanos perdidos estaban ellos y necesitaba Dios levantar una voz entonces Dios contestó la oración de Ana Dios contestó la oración de Ana hay oraciones que Dios no te ha contestado porque la estás pidiendo para tu beneficio compártelo con Dios amado hermano dile a Dios Padre aquí estoy todo es tuyo todo te pertenece a ti mi vida te pertenece mis pensamientos te pertenecen mi corazón te pertenece mis finanzas te pertenecen mis pensamientos te pertenecen mis sueños te pertenecen todo te pertenece a ti haz la obra haz lo que tú tengas que hacer haz lo que tú tengas que hacer lo voy a poner a tu mano lo voy a poner a tu disposición me voy a entregar a ti me voy a entregar a ti cuando tú cambies la oración entonces Dios va a empezar a contestar adoro y a Dios amado hermano necesitamos cambiar nuestra forma de pensar el de repente de Dios viene para aquellos que lo aman que lo buscan que lo anhelan que desean más de él que quieren más de él si o no el de repente de Dios viene para aquellos que tienen necesidad para aquellos que necesitan un milagro de repente Dios puede llegar para tu vida pero nosotros tenemos que ser como Pablo y Silas vuelvo y lo repito nosotros tenemos que ser como Pablo y Silas y no como el carcelero y no como el carcelero tenemos que tener una relación con Dios tenemos que esperar de repente de Dios tenemos que estar como Pablo y Silas en el nombre poderoso de Cristo en el nombre de Cristo en el nombre verso 28 dice así la escritura más Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándole dijo señores que debo hacer para ser salvo adore a Dios algo que tú tienes que aprender acerca de repente de Dios Pablo entendió que ese de repente de Dios en un momento dado no llegó para ellos llegó para el carcelero adore a Dios sabemos que para Pablo fue una bendición pero el propósito de repente de Dios era para el carcelero Pablo en el verso 28 lo entiende y mira la capacidad y dice wow es lo que Dios está haciendo porque si Pablo hubiera querido huye de la cárcel sale porque todo estaba abierto todo el mundo se hubiera podido ir pero Pablo se quedó quieto y gritó y dijo hey no te hagas daño no te quites la vida no pasa nada todos estamos aquí somos hijos de Dios los que estamos aquí bueno los demás no se pero Pablo y Silas eran hijos de Dios no se movieron estaban obedecidos estaban quedándose ahí si me entienden o no no te hagas daño llegó el de repente de Dios a la cárcel fue una bendición para Pablo si o no pregúnteme por qué pregúnteme por qué madre porque Pablo y Silas vieron la oración contestada y los himnos de adoración que le cantaban a Dios y ellos vieron que cuando le adoran a Dios los cielos se abren los cielos los ángeles se caen Dios le dice a los ángeles bájenle la voz de ustedes necesito escuchar a mi pueblo en la tierra los cielos se abren la adoración abre los cielos la oración te conecta con el Padre y tienes una intimidad con Él y los cielos se abren y de repente vino amado hermano Pablo entendió y Silas que no estaban solos que alguien caminaba con ellos que el ángel de Jehová estaban con ellos pero el de repente llegó para el carcelero para el carcelero ¿sí o no? ¿sabe cuál es lo más interesante? que muchos de ustedes no están buscando el de repente muchos de ustedes no les llega el de repente porque lo quieren para ustedes déjenme decirles que necesita usted entender que tiene que tiene que bendecir a los demás lo que usted está haciendo le va a llegar pero para los demás para que los demás sean bendecidos para que los demás sean bendecidos amado hermano busquemos el de repente de Dios por favor busquemos el de repente de Dios busquémoslo que eso puede bendecir a una familia que eso puede bendecir a alguien el carcelero fue salvo él y toda su casa por un de repente de Dios por dos hombres que tomaron la decisión de predicar el evangelio por dos hombres que tomaron la decisión de entrar a la cárcel y están ahí presos amarrados y aunque no aunque no aunque le amarraron las manos los pies y empezaron con su boca a adorar hay gente que en vez de adorar empieza a renegar amado hermano cuando tú estás pasando por el desierto por algo lo que sea lo primero que hace es renegar renegar y renegar y Dios hace así abre la ventana está abierta la sierra porque mucha renegadera amado hermano él quiere escuchar adoración él quiere escuchar que su pueblo esté gozoso que abue en medio del desierto abue en medio del dolor abue en medio de la tristeza abue en medio de todo quiere escuchar la oración que tú adores que tú adores que tú le cantes resignos a él busca el de repente de Dios que va a ser de mucha bendición no solo para ti sino para los que están a tu alrededor para los que están a tu alrededor si o no tenemos que entender ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿hay algún primo todavía aquí? ¿un tío o alguien amado hermano? no sé si porque si tú no has aceptado a Cristo todavía no eres hijo de Dios amado la gente que dice no pues todos somos hijos de Dios ¿qué es que todos somos hijos de Dios? todos son creaciones todos somos creaciones de Dios hasta que tú tomas la decisión de aceptar a Jesucristo entonces tú vienes a ser hijo de Dios si no de ahí para adelante todo es creación ¿si o no? lea la Biblia todo mira un poco bravo ahí ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? busquemos el de repente de Dios busquemos la madre hermano te cueste lo que te cueste búscalo literalmente madre hermano no te canses no te canses algo que tú y yo tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios ay es que yo tengo los dones tú no tienes nada hermano eso es de Dios oh es que yo profetizo que profetizo ni que nada eso es de Dios ah que yo toco el piano Dios manda un accidente y le es que es de Dios todo todo es de Dios todo es de Dios todo es de Dios eso tenemos que entenderlo cuando tú lo entiendes que todo es de Dios que en Él es la gloria Dios va a empezar a prosperarte más Dios va a empezar a darte más si activó un don Dios te va a activar otro don empezaste a escuchar ruido Dios te va a hacer que escuche más claro cuando tú empiezas a entender que todo es de Dios que todo es de Él amado usted está aquí o no la gloria es de Dios la gloria es de Dios por los siglos de los siglos le guste a quien le guste brinque a quien brinque sea de donde sea la gloria es de Dios de Él es la gloria tú no tienes nada yo no tengo nada si Dios permite que usar nuestras vidas es por su misericordia es porque lo buscamos es porque pagamos el precio es porque estamos haciendo algo amado hermano no estamos viviendo el evangelio comiendo chicles todos los años de tu vida se te van a quemar los dientes amado hermano literalmente amado hermano tenemos que caminar el evangelio haciendo algo diferente algo diferente tenemos que movilizarnos movilizarnos hay cosas que se conquistan cuando tú tienes una determinación y haces cambios extremos ahí es donde tú vas a ver la gloria de Dios moverse sobre tu vida hay personas que por su orgullo apenas están en el patio intentando entrar al lugar santo pero nunca nunca intentarán entrar al lugar santísimo en el lugar santísimo la chequina de Jehová la gloria de Dios usted está aquí o no necesitamos anhelar esa gloria necesitamos anhelar eso cuántos cansados hay aquí no nos cansemos de la presencia no nos cansemos amado hermano literalmente el diablo el diablo y él no se queda tranquilo él ahorita saliendo de aquí te va a poner un desánimo tú saliendo de aquí él te puede mandar un pensamiento suicida tú saliendo de aquí él te puede mandar a decir algo y puede ser que tú caigas él no va a parar dice la biblia que él anda como un león rugiendo viendo a quien devorar a quien comérselo vivo a quien destruir él no para amado hermano y como es posible que tú te quieras dar vacaciones que tú quieras parar en Dios no podemos parar amado hermano no podemos parar no podemos parar la única forma de parar es hasta cuando como lo que dijo Pablo he corrido la buena batalla y ahora me espera la corona de justicia hasta hermano Pablo él entendió que sus días ya habían llegado por eso que cuando él va camino a donde lo llevan preso y se desata la tormenta y se desata todo y entra y entra a aquella isla él sabía que él no iba a morir que él tenía que llegar a donde Dios lo había mandado ¿por qué? ¿por qué hermano? porque él había conocido el tiempo de Dios él había conocido lo de Dios él había entendido que había peleado la buena batalla hay muchos aquí que no hemos peleado nada peleando con zancudos y mosquitos andamos es eso amado hermano ¿a cuántos de ustedes amado hermano si tenemos que entender que Dios es grande y que va estar con nosotros en momento que él va a estar con nosotros en todo momento versos 30 dice y para ser salvo dice y sacándole dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo? ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos necesitaron tener un seminario de bautizo un seminario de bautizo una iglesia religiosa hay que enseñar el bautizo dar una clase y todo al instante se bautizaron al instante se bautizaron usted está aquí o no y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios cuando fue de día los magistrados enviaron algo así es decir suelta aquellos hombres cuando carcelero hizo saber estas palabras a Pablo los magistrados han dado a decir que se suelte así que ahora salid y marchados en paz usted está aquí o no que bonito es Dios cuando uno le obedece a Dios cuando tú le obedeces a Dios Pablo y Silas le obedecieron a Dios tomaron la decisión de obedecerle a Dios manifestaron el poder trastornaron esa tierra se dejaron direccionar por el Espíritu Santo tenían una relación con Jesucristo sabían quien era Dios quien era el Espíritu empezaron a caminar predicaron el Evangelio en todo tiempo los meten a la cárcel empiezan a orar y a adorar a Dios a cantar himnos llega el de repente de Dios usted está aquí o no Pablo y Silas entendieron y con esto tal vez terminamos Pablo y Silas entendieron yo estoy amarrado yo estoy amarrado Pablo entendió yo estoy amarrado Silas entendió yo estoy amarrado me tienen en una cárcel no puedo salir no tengo libertad lo único que puedo es hablar lo único que puedo es orar y adorar pero no puedo ser libre como los demás pero tengo al Dios todopoderoso al Rey de Reyes al que maneja la tierra al que maneja los aires al que está libre por todos los continentes al que está libre en África el que está libre en Oceanía el que está libre en América el que está libre en Europa el Dios de Israel el Dios de Israel el Dios de Dios el gran yo soy el omnipresente el unisiente el que todo lo puede el que todo lo tiene el que camina por todos lados el que amado hermano usted me está escuchando Pablo y Sila entendieron que ellos no estaban libres pero el Dios todopoderoso es el dueño de la libertad es el dueño de la libertad para libertar al captivo para libertar todo aquello amado hermano por eso es que ellos entendieron que el de repente de Dios iba a liberarlos a ellos y iba a ser un milagro sobrenatural en esa cárcel impresionante todo lo que Dios hizo en la cárcel a través de Pablo y Sila póngase de pies que usted cree que es lo que tú crees que Dios puede hacer en tu vida que Dios puede hacer en tu corazón que es lo que tú crees que Dios te puede usar que Dios puede usar tu vida cuántos hambrientos de la presencia de Dios hay aquí que queremos más de su presencia que queremos más de su espíritu en el nombre poderoso de Cristo yo creo yo creo que vamos algo y usted cierre sus ojos camine al altar camine donde sea donde quiera pero salga de su lugar y conectémoslo con el Espíritu Santo que Él que Él se encargue de tocarlo que Él se encargue de tocar su vida porque yo sé que el Espíritu Santo va a hacer cosas grandes como ustedes aquí hay personas que Dios los va a usar de una manera sobrenatural que Dios los va a usar de una manera sobrenatural de una manera poderosa oh Espíritu Santo de Dios Dios te va a usar para predicar el Evangelio para predicar las buenas nuevas así como esa mujer así como esa Samaritana que evangelizó toda una ciudad Dios va a usar tu vida Dios va a usar tu mano Dios va a usar tu corazón Dios va a usar tu mente Dios va a usar tu boca cierra tus ojos y entra lo secreto cierra tus ojos y entra lo secreto oh Espíritu Santo entra lo secreto entra lo secreto que ahí con los ojos cerrados es el secreto y ahí Dios te va a manifestar porque viene un de repente para ti y para tu casa para tu familia viene un de repente para ti y para tu casa y para tu familia oh Espíritu Santo en el nombre de Jesús levante sus manos cierre sus ojos y hable con Dios dígale Señor aquí estoy dígale Padre aquí estoy quiero más de ti quiero más de tu presencia quiero más de tu presencia oh Espíritu Santo Espíritu Santo si usted habla en lengua abre en lengua abre su boca abre en lengua Espíritu Santo muévete muévete en este lugar Espíritu Santo muévete con tu presencia si adorando a Dios glorifica su nombre y Él está aquí Él está aquí oh Espíritu Santo no hay nadie como tú Señor como tu presencia adórale a Dios conéctate con el Padre conéctate con el Espíritu Él está aquí oh Él está aquí oh ahora más yo quiero más yo quiero más yo quiero más y más y más en el nombre de Jesús Espíritu Santo en el nombre de Jesús levante sus manos y adore a Dios Espíritu Santo de Jehová en el nombre poderoso de Cristo Jesús tu gloria y tu presencia ahorita vamos a adorar a Dios y cuando usted lo pone a Él como número uno usted va a ver lo que se desata sobre tu vida sobre tu casa lo que se desata sobre tu corazón en el nombre poderoso de Cristo Jesús levanta sus manos levanta sus manos y adórele a Él oh Espíritu Santo oh Espíritu Santo tú eres grande tú eres digno de gloria levanta su voz y adore a Dios no hay nadie como tú Señor tú eres digno Señor de adoración por los siglos de los siglos no hay nadie como tu presencia como tu gracia como tu amor Señor oh tu presencia en tu gloria Espíritu de Dios oh no hay nadie como tu Señor por mí adiós sea la gloria adiós sea la gloria adiós sea la gloria por lo que Él hizo por mí adiós sea la gloria levante su voz adiós dígale a Dios sea la gloria sea la gloria levante su voz levante su voz déle la gloria por lo que Él hizo y por lo que va a ser en ti por lo que va a ser en ti adiós sea la gloria sea la gloria oh adiós sea la gloria por los siglos de los siglos sea la gloria adiós sea la gloria adiós levanta tus manos y dile adiós sea la gloria cántale a Él por lo que Él hizo y por lo que va a ser de Maizocatáramo con su sangre con su sangre te ha salvado y era Maizocatáramo con su poder recibe de la presencia de Dios recibe del Espíritu Santo adiós adiós sea la gloria por lo que Él hizo por mí adiós sea la gloria adiós sea la gloria en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hembroso tarabá y siquiera adiós sea la gloria levante su voz levante su voz dígale adiós sea la gloria adiós sea la gloria por los siglos de los siglos en el nombre de Jesús Padre bendito bendice este varón Señor bendice su corazón bendice su corazón adiós sea la gloria por lo que Él hizo por mí con su sangre me ha salvado por lo que Él me ha levantado en el nombre de Jesús Señor bendice su vida Padre bendice su corazón bendice su corazón bendice su corazón Dale más, Señor, de tu presencia Por lo que hizo por mí Adiós, sea la gloria Adiós, sea la gloria Adiós, sea la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre me ha salvado Con su poder me ha levantado Adiós, sea la gloria Por lo que hizo por mí Adiós, sea la gloria Gracias, Señor, en el nombre de Jesús Bendice a cada persona que se admite Bendice, Padre, bendice su vida, Padre Bendícelos, Señor Padre, que tu Espíritu Santo Ministre su vida, Señor De una manera poderosa En tu Espíritu Santo, Padre Haga la obra, Señor Oh, en el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Cristo, Jesús Adiós, sea la gloria En el Espíritu Santo Tócalos, tócalos Tócalos con tu presencia, Padre Para que él mire, Señor, que tú has estado ahí Si amas Espíritu de Dios Bendice tu gloria, Señor Prova y soca, carabá Maisiquita, carabá Sotorobor Viebros, Sotorobor En el nombre de Jesús 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 Dale más, Señor, de tu presencia Dale más de tu Espíritu Santo, Padre Riva, babá y soca, carabá De tu presencia y de tu Espíritu, Padre En el nombre de Jesús, Señor Bendito es tu gloria, Padre En el nombre de Jesús, Señor Dale más de tu presencia, Padre Dale más de tu Espíritu, Señor En el nombre de Jesús Dale más de tu Espíritu, Señor 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 Que tu presencia Se llene en este lugar, Señor Llema y soca huye la gloria dale más de tu espíritu de tu presencia de tu espíritu santo en el nombre poderoso de Cristo Jesús derrama de tu gloria en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios en tu gloria en tu presencia en el nombre de Jesús Padre bendice el corazón de este hombre dale más de tu espíritu en el nombre de Jesús el Señor hace el milagro en tu mamá Espíritu Santo el Señor hace el milagro en tu mamá en el nombre de Jesús toda preocupación acerca de tu mamá Él lo quita el día de hoy en el nombre de Jesús y Él hace un milagro en la vida de tu mamá en tu familia en el nombre de Jesús en tu casa Padre gracias no hay nadie como tú Señor tú eres digno de gloria y de adoración por los siglos de los siglos Padre tú transformas todos tú transformas todos Señor tú eres digno de gloria Señor Espíritu Santo Espíritu Santo adiós sea la gloria en el nombre de Jesús Espíritu Santo Dios tú eres grande un minuto más un minuto más cierre sus ojos que Dios se siente cierre sus ojos que Dios se trate un segundo más Padre oramos por estas peticiones Señor por Darío Señor que vence el insomnio Señor todo insomnio se va sobre la vida de Darío oramos por Leine para liberar su vida que Dios le ayude Señor en el nombre de Jesús oración por Marta Oralia Vivar en Guatemala que tú hagas un milagro allá Señor que toda enfermedad sea quitada de su vida Padre oramos Señor por las redes sociales por los que están en las redes sociales que tú los bendigas que tú los guardes